En este momento los héroes y heroínas de Bonao evaluar de la libertad en esta provincia de Monseñor Noel la corrupción y la impunidad se ha expresado con la desaparición de más de mil de 600 millones de pesos de los fondos mineros entre ellos 140 millones de pesos que pertenecen al curso de Guas Bonao los administradores de estos fondos mineros se quitaron la perpetuidad en ese organismo pues pasan y vienen gobiernos sin ser removidos la delincuencia política es culpable de que Bonao no haya un hospital público decente y digno para nuestra gente y lo propio acontece en el sistema de salud de Maimón y Piedra Blanca quiero que tengan presente a las autoridades de Bonao las autoridades de Bonao no todas pero algunas ciertamente son mentirosas con referente al hospital de Bonao porque tengo la constancia de que no hay presupuesto para el hospital de Bonao el mismo sistema de la impunidad y la corrupción permitió a los legisladores algunos de los azar políticos e institucional aprobar contratos mineros con el interés de nacional y ellos con la región sufre la devastación de la varigol y de falcondos que no cesan de agredir al medio ambiente la biodiversidad y la salud de la población nuestra loma Miranda un tesoro natural y fuente de agua para toda la región sigue amenazando por esta corrupción transnacional mafiosa en concluosidad con las autoridades civiles y militares de Bonao y la vega seguirá siendo la defendida por los hombres y mujeres en honor a la unidad de este pueblo y del país pedimos una investigación exhaustiva de todos los funcionarios del país desde la época de Balaguer hasta la época del gobierno de Danilo Medina porque han robado y han corrompido a este país esta y toda la gigantesca marcha verde anteriores indica que contamos con la poderosa arma pacífica para derrotar la represión y que los crímenes no queden impunes para mencionar algunos casos el caso de Taria Rosario quien fue que comencé esa lucha y estoy ciertamente muy claro de los abusos contra los hombres y mujeres como son los casos de Ramel Feli luchador popular de Vladimir la antigua bandera víctima de la represión policial de la desaparición de Rufino en San Isidro de la niña que ciertamente mataron en Juma de la muerte de policía y de la taraco que le hicieron a China en Juma y de la taraco que le hicieron en mi familia en la que yo ese día estaba libre y toqué de la taraco consideramos los hombres y mujeres verdes de la provincia de Gonao que el pacto eléctrico sin investigación penal de Punta Catalina sería un acto criminal y una tensión contra el pueblo dominicano que lucha a ponerle fin a la impunidad y comenzar a cambiar este país en procura de que sea gobernado en democracia real y con honestidad esta rebeldía que presta el pueblo dominicano a través de esta marcha verde es una resistencia de calle porque es el único camino libre no controlado ni contaminado no nos han dejado otro camino que alzarnos convertidos y convertidas en una mar humana de personas en cada rincón de la república dominicana que va verde y con una proclama por el fin de la impunidad sistema de la corrupción imperante esta lucha no se detiene como dijimos la proclama de 16 de la gigantesca marcha de San Domingo reiterada aquí en Gonao el presidente Danilo Medina Fernando Fernández y Hipólito Mejía deben responder penalmente conjuntamente con los funcionarios públicos legisladores empresarios involucrados en el caso de Brecht Punta Catalina Cuerpo Delito y por los demás escándalos brutos de corrupción estamos terminando ya reiteramos que continuaremos en la calle construyendo una gran unidad para profundizar la lucha y barrer el lodo de las instituciones y el sistema político corrupto que deja a nuestro país bañado de justicia y bienestar democracia a esperanza a la cárcel que devuelvan el dinero robado no a la explotación de los movilados hospitales nuevos para abonados Maimón Piedra Blanca fin de la comunidad y de la corrupción que Dios les bendiga a todos ¡Gracias! ¡Gracias!